Eres ese man que yo quiero tocar Sin importar que me lleve a pecar Y te puedo robar, no me voy a limitar To' te voy a dar, intentando Quiero convencerte, nena quisiera conocerte Hoy es mi día de suerte, ya sabes como quiero verte Y todo lo que quiero hacerte, haciendo que te diviertas Como es la vida y la muerte, tus ojos se viran de repente Te quiero comer, me tienes de ver Aquí estoy a tu piel, como debe ser Te quiero comer, aquí estoy a tu piel Eres esa droga que yo quiero meter Te quiero comer, me tienes de ver Aquí estoy a tu piel, como debe ser Te quiero comer, aquí estoy a tu piel Eres esa droga que yo quiero meter Y te puedo robar, no me voy a limitar Como debe ser, bebé Veo un placer La mirada de tus ojos me citan Tiene algo que me lleva a pecar, me incitan Te quiero comer, aquí estoy a tu piel, como debe ser Te quiero comer, aquí estoy a tu piel Te quiero comer, aquí estoy a tu piel, me tienes de ver Y te puedo robar, no me voy a limitar